... Estamos con Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo en el espacio de Canal Abierto que gentilmente nos prestó la Asociación Trabajadora del Estado en la Feria del Libro. Bueno, Nora, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Te quería preguntar para arrancar si sos una habitué de la Feria del Libro. A veces he venido seguido, a veces me marea un poco venir. Bueno, siempre vine, pero bueno, no siempre vengo a comprar porque compro pero después no los leo. Tengo una pila de libros en mi casa, lindos. Me gustan las biografías, me gusta la historia vivida por todos nosotros, la historia de muchos políticos y de gente del arte, cómo empezaron. Me gusta el comienzo de la gente y ahora que estoy viendo la historia de Ate, yo después les voy a decir un poco de la historia de Ate, que ojalá que en alguno de estos libros esté. Ajá. Porque a lo mejor estos chicos jóvenes no conocen bien desde la raíz como conozco yo. Muy bien. Los años, viste. Bueno. Para interiorizarme te quería preguntar, de paso, se cumplieron 40 años de la primera ronda de Madre de Plaza de Mayo, el fin de semana pasado. Quería saber qué sentiste, digamos, en esa fecha tan significativa. Bueno, los 40 años de las madres, los 40 años de la calle que tenemos, sin parar, sin claudicar, son cargados de historias, de emociones, de esta búsqueda, de la espera y de tener alrededor muchos silencios. Justamente, yo saltando un poco, hoy me despierto y tengo la noticia, me llama un periodista y me dice que la iglesia quiere la reconciliación. Yo le digo a la iglesia, a esta iglesia, con excepción de nuestros curas del Tercer Mundo, de los de la opción por los pobres, de los que nos acompañaron, de Monseñor de Nevares, de Sainé, que todavía vive, Novak de Voto, y de Ajeleli, que lo asesinaron y la iglesia hizo silencio, de Ponce de León, de esos obispos que fueron asesinados porque tenían la opción por los pobres en esos años que acá había empezado el terrorismo de Estado. y la iglesia cayó, la iglesia hizo silencio estos 40 años y hoy tienen el atrevimiento, la provocación de hablar de reconciliación con los genocidas. Entonces, yo le diría a estos obispos que para ver perdón, reconciliación, tendrían que emerger del mar, del fondo de los ríos, de las tumbas denominadas NN, de estos rincones misteriosos donde están nuestros hijos soterrados, tendrían que emerger y ser ellos los que darían el perdón o que hablarían quizá de la reconciliación. Nosotras no. Nosotras no podemos hablar de perdón, de reconciliación, porque las víctimas de este atropello, de esta violación de los derechos humanos, las víctimas son nuestros hijos e hijas. Entonces, ellos hablar ahora de reconciliación es una hipocresía, como algunas más que tuvieron durante años. La iglesia católica argentina fue hipócrita, ocultó la verdad de lo que pasaba por años y años. No reconoció hasta ahora que integraron el grupo de los que realizaron el terrorismo de Estado, militares y civiles. Y la iglesia tuvo su parte. No fue cómplice, fue partícipe. Bendijeron las armas con las que torturaron a nuestros hijos e hijas. Bendijeron los vuelos de la muerte donde tiraban a los prisioneros al río o al mar. Participaron de la entrega de los bebés apropiados de sus madres cautivas embarazadas para dárselos a familias desconocidas, quitándoles su identidad. Fueron partícipes de entrar en los campos de concentración, palmear a la gente que estaba torturada y decirles sigan hablando porque si no va a seguir la tortura. Justamente quería preguntarte cómo caracterizás la política de derechos humanos del gobierno de Macri a partir de cuál pareciera que hay una ofensiva de diferentes sectores para retrotraer la teoría de los demonios. Pero por eso yo que digo que tenemos que empezar como del principio cuando empezó la dictadura esa cívico-militar eclesiástica y económica abarcó todo que fue un ejército de ocupación que violó todos los derechos humanos. entonces hoy los civiles no quieren ser juzgados pero fueron partícipes y fueron el núcleo de la el sostenimiento de esa dictadura y del terrorismo Estado porque la economía fue lo que mantuvo y alimentó el proceder de ese ejército de ocupación. Por eso hoy cuando la Iglesia habla de reconciliación yo pienso que no tienen vergüenza. La Iglesia Argentina no tiene vergüenza. No tienen dignidad con excepción de los curas de las monjas de los obispos que estuvieron al lado nuestro. pero esta Iglesia que mañana dice que va a abrir sus puertas para recibir a una madre de dos desaparecidos y a una familiar dice de un militar asesinado por la subversión ¿no? Yo le digo a esa Iglesia que es una hipócrita. Entonces mañana van a ser todo ese biógrafo los que son jóvenes no saben lo que quiere decir biógrafo. Un show. Un show. ¿No? Bueno y además ellos que hicieron creer al pueblo argentino que el Vaticano abría los archivos eran las cartas que nosotras las madres de los familiares llevamos al episcopado pidiendo que buscaran a nuestros hijos y a nuestras hijas. Eso tienen ellos y muestran de archivo lo mismo el Vaticano las cartas miles y miles y miles de cartas que nosotros llevamos fuimos a llevar en mano para que por favor buscara a nuestros hijos e hijas. Por eso esta pantomima que van a hacer mañana es dolorosa porque yo soy católica por herencia por familia mi abuela nació en una iglesia en Valencia en el campanario de una iglesia entonces yo soy por herencia de mi familia pero cuando tuve que recurrir a la iglesia cuando se llevaron a Gustavo me llevé muchas desilusiones entonces bueno yo les aviso que mañana cuando lean los diarios piensen que es toda una ficción que van a hacer pero bueno te voy a seguir contestando otras preguntas porque yo con esto podría pasarme hasta mañana te quería preguntar por qué crees que no se pudo avanzar en el juicio a los civiles bueno los civiles que la mayoría es el poder económico pero había médicos psicólogos ingenieros de todas las profesiones civiles porque los campos de concentración los armaron este personal civil además la deuda externa tiene que ver con lo que gastaron los militares para armar más de 600 campos de concentración que seguramente alguna abuelita de ustedes sabe lo que fueron los campos de concentración que tuvieron los nazis acá se imitó ese horror de los campos de concentración de tortura y muerte todo eso pidieron plata pidieron plata para pagar las armas que compraron para torturar a nuestros hijos e hijas para comprar los aviones que realizaron los vuelos de la muerte para mantener esa parafernalia y después para tapar el horror armaron un campeonato de fútbol en ese campeonato de fútbol los curas prestaron una isla del tigre para que llevaran a la gente que tenían secuestrada y ocultarla de los miles de personas periodistas y todo que participaron de ese jolgorio que es el fútbol yo no estoy contra el fútbol mi familia es futbolera les gusta a mis nietos y nietas el fútbol pero lo que pasa es que acá se usó para tapar el horror entonces eso también y para eso pidieron la plata para eso se engrosó la deuda externa que luego se terminó de engrosar con la guerra de las Malvinas y ahí se redondeó esa gran deuda que seguimos pagando hasta el día de hoy parecía que habían terminado de pagarla el gobierno anterior no es así no pagaron toda la deuda y este gobierno en un año que todavía no es y medio nos endeudó hasta acá así entonces esta es la historia en la Argentina nos cuesta mucho salir adelante porque el lastre que dejó la dictadura esta sangrienta brutal es muy muy pesado todavía no sabemos qué pasó con nuestros hijos e hijas el hambre fue creciendo cada vez más acá hubo un ejército de ocupación que entró y violó todos los derechos humanos y dicen guerra sucia no hubo guerra sucia no hubo teoría de dos demonios acá lo que quiere hacer la iglesia mañana cretina hipócrita es rememorar la teoría de los dos demonios no lo van a lograr no lo van a lograr ya estamos atentos todos este pueblo que vivió este muchos años pendientes de de ese terrorismo estado la gente vivía asustada quizá alguno de ustedes le habrá pasado que si pasaba por la casa de una familia que tenían un secuestrado o un asesinado la gente tenía medio temor de pasar a ver si te vigilaban si te espiaban para ir a la casa de un familiar que teníamos desaparecidos y bueno podré ir a tu casa puedo ir viste ese es el terrorismo estado es el miedo del pueblo entero porque está vigilado y porque está pendiente de cualquier ataque de esas fuerzas de seguridad que teníamos que avasallaba todos los derechos así que bueno dentro de eso los civiles los azucareros de Jujuy los de de la Patagonia Mazot todos los civiles que participaron no quieren ir al banquillo los acusados que fueron causantes de muerte y también de el horror es 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 muy densa toda la historia de Argentina con el terrorismo estado a ver yo voy a le voy a dar tiempo que me pregunte algo este chico ¿no? quería retrotraerte a la primera ronda de madres preguntarte si vos participaste de esa primera ronda no, de la primera ronda no participé habré ido la tercera o cuarta cuando todavía era viernes y miren ustedes empezamos sábado estaba todo cerrado se puso otro día viernes cuando eran tres cuatro semanas viernes reunidas las madres dijimos viernes es día con R trae mala suerte mejor vamos en otro día que no tenga R quedaba lunes y jueves el lunes éramos todas la mayoría más de casa uno lava la ropa acomoda para después toda la semana poder estar en la calle a buscar y a buscar al hijo ¿no? entonces se quedó jueves desde ese momento tenemos jueves en la plaza de mayo contamos ya 40 años éramos jóvenes éramos jóvenes teníamos menos de 50 años ahora tenemos 90 yo tengo 87 ¿no parezco de 86? hay una impronta que generó madres a lo largo de la historia que me gustaría que la puedas capaz caracterizar una anécdota que me comentaron respecto a que la sola presencia de las madres ante un tribunal ¿no? logró en algunos casos cambiar un fallo que parecía predestinado cambiar un fallo una carátula de una acusación ¿no? este cuando las madres notamos que hay una injusticia en el juicio vamos solo que nos sentamos ahí quietitas con el pañuelito a veces hemos ido con Adolfo Pérez Esquivel con este gran amigo ese tenía desaparecido con este Quique Fugman y en los jueces cuando ven que estamos ahí sentadas escuchando las acusaciones el fallo y ven que estamos quietas ahí empiezan a relacionar si lo que están haciendo está bien o están cometiendo un error muchas veces cambiaron la carátula en un juicio y especialmente con los trabajadores con los pobres los ricos tienen tienen defensas que pagan mucho ¿no? los pobres si caen de mano de la justicia se hace difícil hay una multiplicidad de aspectos ¿no? que abarca la militancia de madres la tuya en particular ¿cómo definirías hoy el objetivo que percibe una organización de derechos humanos como madres o el espacio por lo menos que vos sos parte? bueno yo les quiero decir que yo los 40 años fui independiente no estuve adherida a ningún partido político porque los derechos humanos los violan los estados y los gobiernos y si vos estás en un organismo de derechos humanos y haces partidismo político perdés la fuerza para defender a alguien que sufre una injusticia ahora cuesta en 40 años ha costado porque cada gobierno tuvo su modo de de moverse su su modo a veces de lo que se llama la cooptación de gente y bueno a veces con tantos años 40 años en la calle a veces hay momentos que te desvían de ese camino de la independencia porque parecería que hubiera que agradecer cuando un gobierno cumple con el respeto a los derechos humanos los gobiernos tienen que cumplir y tienen que actuar con transparencia y saber que tienen que defender los derechos humanos y cuando como nosotros que hemos tenido alternativas de leyes de impunidad por un lado y después este declarar nulas esas leyes no es para arrodillarse a funcionarios y a gobierno es para agradecer reconocer pero no haciéndose partidista al menos es mi modo de pensar yo creo que la independencia colabora a poder trabajar para lograr toda la justicia toda la verdad y para lograr que que haya siempre como vuelvo a decir una transparencia y una ética de la defensa de los derechos humanos ¿y vos pensás que estas diferencias pueden volver a disolverse en el marco de una coyuntura política nueva o son definiciones yo creo que primero digo y lo digo desde mi que tenemos este gobierno porque en el gobierno anterior la militancia se equivocó aplaudiendo a veces errores del gobierno poner a un Milani hacer la ley antiterrorista el proyecto X y otras cosas ¿no? y entonces cuando la militancia es obsecuente y aplaude todo el gobierno no se da cuenta que se está equivocando y bueno entonces ahora hay que luchar para no volver a equivocarse nadie y saber que si tenemos que pelear todos juntos sobre esta situación que vivimos que no es lo que queremos pero además sabemos que este gobierno se tiene que ir también a través de votación que no que no tiene que haber violencia y que tenemos que estar todos en la calle cuando hay algo que está mal tenemos que protestar la crítica es lo más sano que hay para defender la democracia ¿y cómo caracteriza precisamente a la resistencia que puede surgir desde la sociedad por fuera de las organizaciones de derechos humanos a esta ofensiva del gobierno y a ciertos sectores que intentan retrogradar la teoría de los demonios? el gobierno va a seguir con esta política mientras nosotros callemos entonces hay que hacer movilización sin violencia pero movilización decirle esto no nos gusta esto está mal esto hay que modificarlo ¿no? este sin provocar una situación que traiga inconvenientes creo que hay que hacerlo hay que estar en la calle y hay que decir lo que no nos gusta y lo que pensamos que está mal para ir terminando antes hablabas tocabas de de refilón el tema de Malvinas me acordaba que semanas antes fuiste con la comisión provincial por la memoria ¿qué te encontraste en Malvinas? bueno en Malvinas es un pueblo que está mantenido que no le falte nada y que quede calladito y que además no sepa la verdadera historia la gente ahí este se ve que reciben tienen un bienestar y entonces piensan que no quieren irse de ahí además nadie los quiere echar ¿no? la gente que está en Malvinas tiene derecho pero tendrían derecho a saber la verdad de la historia de las Malvinas que son nuestras que fueron este invadidas y que siguen siendo nuestras y que no queremos más guerra porque esa fue una guerra no querida por el pueblo entonces ese pueblo que que no tiene la culpa de que esté dominado ahí no son libres van y vienen ahí adentro van y vienen en ese predio que vivió el horror que sí nosotros no no queremos guerra nunca más pero queremos defender la soberanía y tratar de luchar por las vías diplomáticas y recuperar las islas porque es la segunda invasión inglesa primero vinieron ¿se acuerdan cuando estudiamos en el colegio? las invasiones inglesas bueno después fue otra vez invasiones inglesas nuevamente entonces creo que tenemos que seguir luchando y este y reivindicar la lucha que hicieron los jóvenes que fueron torturados por los mismos militares que acá torturaban los pibes que fueron llevados a las Malvinas fueron torturados allá estaqueados por los mismos militares que los llevaron de acá en vez de ser padres de esos chicos en vez de este contenerlos en ese dolor de la guerra los maltrataron los torturaron les hicieron pasar hambre frío y bueno tienen ahora por eso no quieren abrir algunos las tumbas porque tienen que pasar por la justicia esos chicos tienen que ser reivindicados son doblemente héroes porque soportaron el dominio de estos gerocidas y allá vivieron la misma historia son doblemente héroes estos pibes lucharon sin la ropa adecuada sin el arma adecuada fue muy doloroso así que bueno esperamos que que algún día también vayan a la justicia estos militares que también abusaron del poder con estos jóvenes bueno nos gustaría terminar esta entrevista voy a contar la historia de ATE bueno dale no sé si está en algún libro ojalá mirá cuando se llevaron me voy a poner así porque esto de estar así estoy incómoda que me están enfocando de costado cuando se llevaron a las madres y a los familiares de la iglesia de Santa Cruz ustedes conocen esa historia que se infiltró Astiz en mitad del año 77 vigiló nos vigiló se hacía él que era un hermano desaparecido venía se prendía del brazo te acompaño te acompaño asqueroso bueno ese Astiz capitán de la Marina vigilaba que hacíamos las madres era mitad del año 77 nosotros estábamos preparando una solicitada que salió en el diario La Nación el 10 de diciembre que era el aniversario de la declaración de los derechos del hombre y estábamos preparando una solicitada que por primera vez en un diario iban a poner el nombre de nuestros hijos porque las solicitadas anteriores no querían poner el nombre porque como los habían tildado de subversivos entonces los diarios hacían la autocensura no ponían en esa oportunidad habían aceptado entonces Astiz venía los jueves se colgaba del brazo nuestro se arrimaba alguna madre y le decía querés que te lleve la cartera que te pesa haciéndose el buenito un genocida y bueno fue vigilando se hacía invitar a la casa de Azucena el marido de Azucena le decía no me gusta este hombre porque los hombres los padres también tenían más estaban más atentos las madres estábamos como locas buscando buscando los padres sufrían igual o más que nosotras porque nosotras puteábamos a los milicos hacíamos cualquier nos rebelábamos viste en cambio los padres tenían que esperar que volviéramos y no como pasó cuando Azucena Mari Esther viste fueron secuestradas los padres cada noche pensábamos que teníamos que volver nos esperaban con ese temor ¿no? bueno entonces el marido de Azucena le decía este hombre no me gusta no decía este muchacho este hombre no me gusta acá bueno después iba a la casa de Remo Bernardo era hermano de un desaparecido también se hacía invitar mientras tanto lo vigilaban viste bueno toda esa historia cuando llegó el momento que teníamos que ponerla solicitada para armarla solicitada nos encontrábamos clandestinamente nosotras nos creíamos siempre que éramos clandestinas y nos vigilaban hasta cuando estábamos dentro de casa pero viste no, no mejor nos encontramos en tal lado las madres nos habíamos puesto apodos y después nos olvidábamos ¿cómo se llama? María Adela ¿cómo se llama? María Adela bueno es así viste poníamos citas los que se acuerdan en la calle Corrientes había un bar La Fragata ¿se acuerdan ustedes de ese bar La Fragata? entonces le habíamos puesto el barquito y hablamos por teléfono en voz baja como si no nos escuchaban nos encontramos en el barquito ah o en la flor eran las violetas viste en la flor nos encontramos todos creyéndonos que estábamos totalmente clandestinas después bueno ellos nos controlan y tanto es así que secuestraban a las madres con este seguimiento bueno este y bueno se juntaba nos parábamos en la puerta del zoológico en la puerta del jardín botánico en el parque de Sama y ahí anotábamos los nombres para las solicitadas el nombre desaparecido la fecha el nombre del padre o la madre que hacía la denuncia ¿no? bueno y íbamos juntando ¿cómo juntábamos el dinero? cada uno ponía lo que podía la gente no tenía un mango porque la verdad que antes o ahora viste los tiempos siempre fueron difíciles entonces la monedita en una bolsita se ponía el pesito así fuimos juntando cuando llegó el día que teníamos que recabar todos los datos cada madre fue a una iglesia distinta que algunos curas no se comprometían mucho pero cuando nosotros entrábamos a hacer las listas muy discretamente nos prendían la luz pero ellos no aparecían pero porque había ese terror entonces bueno así fuimos juntando cuando llegó el momento que les tocó a las tres madres estas ir a la iglesia de Santa Cruz donde se reunían un grupo de familiares de presos y de otros desaparecidos que no venían a la plaza Astiz entra a esa reunión y tenía un papel de un peso se usaba en ese momento se arrima y dice mira yo no puedo poner porque tengo solo esto no yo tengo esto para volver a mi casa y cada cada gesto que hacía así señalaba a quien se tenían que llevar desde una ventana que tenía ese cuartito era estaba no él estaba adentro y la patota estaba afuera vigilando a ver a quien se tenían que llevar cuando se terminó la reunión se retiraron ese día había una gran misa del 8 de diciembre la misa de la virgen que la iglesia se llena entonces irrumpieron en ese pasillo de la iglesia y empezaron a golpear para atrás a las que no tenían que llevar ¿no? y las que preguntaban ¿qué pasa? ¿por qué se llevan a las madres? ¿por qué? por drogas por drogas operativo por drogas ¿viste? y algunas las dejaron y se llevaron de ahí de la iglesia a Terre Valestrín de Cadeaga a Mariponce de Bianco a la monja a Disdomon y a otros familiares y ahí fue ese gran secuestro después nos enteramos a los dos o tres días que en un cuartito contiguo a ese prestaba la iglesia a un grupo de sindicalistas muy jóvenes que tenían la edad de nuestros hijos e hijas que estaban formalizando lo que se llamó Anusate que es el ate de hoy y ahí ellos Germán Abdala Víctor de Genaro Brunati un grupo de jóvenes políticos jóvenes políticos sindicalistas eran bueno se estaba creando el ate no sé si estará en algún libro de esto porque si no yo voy a pasar la historia que la pongan está claro así que esas son las historias que nos rodearon y bueno y las madres estas a los pocos días y las monjas porque se llevaron a León y Duquet de una iglesia también donde vivían ellas se llevaron a este pintor que buscaba a su hermano Remo Berardo y a otros familiares a los pocos días aparecieron con un cartel que decía montoneros las monjas torturadas en esa foto haciendo ver que se los habían llevado los montoneros bueno ahí desaparecieron con los años nos enteramos que habían sido arrojadas al mar y yo les digo algo el mar que es rebelde pero que trae romanticismos el mar es elogiado pero también es odiado también cayeron en ese mar y el mar las arrojó a las tres madres juntas y a la monja a las costas de Santa Teresita juntas o sea militaban juntas las llevaron juntas y es como yo diría mágico que aparecieran juntas en esa playa los bomberos fueron a buscarlas sin saber que eran las madres secuestradas las llevaron a través de un juez a enterrarlas en general a valle y después de 27 años cuando un grupo de chicos que hacían cine histórico descubrieron que ahí estaban enterradas y fueron exhumadas y están enterradas en la iglesia de Santa Cruz y Azucena una parte de sus cenizas estar en la iglesia de Santa Cruz y otra parte estar en la plaza de Mayo o sea que bueno fueron otras épocas otros tiempos que nos permitieron este hacer ese homenaje ¿no? así que bueno hay muchas anécdotas bueno nos quedaríamos un rato más ¿no? pero es tirano esto ¿puedes ver el documental de Armando yo les voy a dejar ahora una tarjetita para que vayan al Gomón que hay una película que tiene unos retacitos de las historias nuestras de algunas madres esta de Adolfo Pérez Esquivel de algunos de los chicos que estuvieron detenidos desaparecidos que yo para decirles el horror ¿no? cuando dicen pero las madres no paran pidiendo justicia no queremos reconciliación ¿no? pero ¿saben qué pasa? hay un caso de un detenido desaparecido cuando estaba cautivo le pusieron en su pecho desnudo a su bebé de cinco meses y lo torturaron con la picada eléctrica con su bebé en el pecho para que el bebito recibiera ese golpe de electricidad a una mujer embarazada le ponían en su vagina una cuchara de metal y apoyaban la picada eléctrica ¿se puede perdonar eso? de una criatura que salió a un mundo sin recuperar nunca el conocimiento y a los once años se murió sin haber recuperado nunca su conocimiento no se puede perdonar queremos justicia no queremos venganza queremos justicia toda la justicia entonces tienen que entenderlo y estos curas atravesados por una mente reaccionaria no les quiero decir fascista porque queda feo mejor reaccionarios y que olvidan los mandatos de Cristo y lo que la iglesia tiene que defender entonces ahora quieren una reconciliación que equivocados también el presidente yo le digo todos los días al presidente no se equivoquen no distorsionen la verdadera historia que vivimos porque es muy dramática esta historia que vivimos que no la distorsionen que no engañen a la gente que no discutan la cantidad miren si nosotros ahora ahora que se va lo pérfido a Alemania que va a ir a decirles que no hubo holocausto que en vez de 6 millones no Hitler no mataron 10 mil no 20 mil no 6 millones no que los turcos tiraron al mar un millón de armenios y uno dijera un millón no están mintiendo no por qué tiene que tergiversar si fue uno desaparecido si fue un torturado si fue un bebé apropiado es un crimen no importa si 30 mil 20 mil 40 mil no que no se equivoque este gobierno porque este gobierno que fue votado por una parte del pueblo que no ganó con fraude que no ganó con votas ganó con votos respeten un poco que gobiernen para todos no para los ricos echando gente todos los días ¿no? y con todo respeto yo lo digo porque no se puede vivir en un país donde la pobreza aumenta día por día donde los chicos ustedes los ven por la calle con los padres revolviendo los recipientes de basura no es justo no nos merecemos eso entonces eso es lo que yo les digo mañana cuando lean en los diarios cuando vean en la televisión a los panza gorda los curas esos yo les llamo a los panzistas porque los domingos van a comer ravioles a la casa de los ricos tenemos los que van a la casa de los pobres tenemos una iglesia rica que nos acompañó tenemos mártires Carlos Mujica Angeleli los dos curitas que estaban con Mergoglio y que él en ese momento miró para otro lado entonces mejor que sepamos la verdad ¿por qué distorsionar? si bastante drama es lo que pasó para andar mintiendo o tapando o banalizando la lucha de los organismos de derechos humanos no es no está bien entonces eso ¿no? que le llegue el mensaje a él no se equivoque Macri porque usted entra en la historia también ¿y qué va a pasar? y dentro de los años van a decir con este gobierno hubo tristeza hubo más miseria y el pueblo sufrió mucho también con el otro gobierno hubo errores por eso digo no es que el otro gobierno no tuvo errores pero tuvo aciertos tenemos los juicios los juicios yo les quiero decir algo como hay en pocos países del mundo tenemos unos testigos de lujo tenemos unos testigos que no se olvidaron de sus compañeros y compañeras que quedaron soterrados en ese infierno tenemos abogados y abogadas que son éticos que transmiten en el papel para los jueces la verdad del testimonio tenemos fiscales fiscalas fiscalas le digo porque soy un poco feminista ¿eh? bueno fiscalas este tenemos jueces y juezas que quieren hacer justicia entonces decimos no se puede achicar el presupuesto cuando la Argentina la mira al mundo porque acá luchamos contra la impunidad porque acá hay juicios que hasta ahora muestran que hay un interés de que acá no haya impunidad estos crímenes que se convirtieron fueron horrendos entonces merecemos que haya justicia toda la justicia y toda la verdad y con ustedes toda la memoria yo les digo que nosotras las madres les agradecemos cuando estamos reunidas con el pueblo de que gracias a ustedes que nos acompañaron nosotras seguimos teniendo fuerza hasta el día de hoy bueno y no quiero porque voy a llorar bueno gracias por estar acá bueno Nora ha sido un honor tenerte acá ¿eh? ha sido un honor tenerte acá ¿te quedó alguna pregunta? te dejamos en libertad no específicamente no muchas gracias por venir gracias a ATE a CTA y al recuerdo que tenemos de ATE el día 8 de diciembre del año 1977 gracias a todos ustedes bueno y cuando quieran vernos seguimos yendo a la plaza los jueves a las 15.30 cuando nos quieran acompañar vengan un ratito media horita y bueno y seguiremos otros 40 años si es necesario bueno muchas gracias gracias